Parece que los canales de propaganda rusa están a punto de volverse locos, y es que se ha confirmado la primera baja de un tanque Leopard, pero esta vez sí es un Leopard, no como los intentos de mentirnos anteriores. El Ministerio de Defensa ruso ha publicado un video donde podemos ver una columna de blindados ucraniana, compuesta por equipo occidental en la región de Zaporilla, siendo atacada por la artillería rusa. El video muestra al menos un tanque Leopard alcanzado por la artillería rusa. Aunque se desconoce el estado del tanque, vamos a tomarlo como la primera pérdida de uno de estos tanques en Ucrania. Todo esto sucede mientras Ucrania lanza ataques en esta zona en un intento por expulsar a los invasores rusos. Justamente el día de ayer les comentamos que justo esto iba a suceder, y no sería el último tanque Leopard destruido, y es que ningún equipo militar es indestructible. Pero bueno, nos gustaría saber tu opinión, déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal!